Para Juan Requecen, los delitos son instigación pública continuada. Homicidio calificado en grado de frustración en contra del presidente de la República. Homicidio calificado por motivos útiles en contra del alto mando militar, las personas que estaban allí. Terrorismo y posesión ilegal de armas y explosivos. Además, le ordenaron la confiscación de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Congelación de cuentas, provisión de enajenar y grabar. Y lo pusieron a disposición de la Oficina Nacional contra la Delicuencia Organizada. Tal cual lo que pidió el víctima público, con excepción del delito de financiamiento al terrorismo, que ya sabíamos que el fiscal general se producía.